Hola familia, ¿qué tal? Bueno, desde Madagascar, un poquito de sol y de sonrisa después del... está pasando ya el Yasmina, el ciclón, la tormenta tropical. Bueno, pues sí, pues ya sabéis, hay una pérdida humana en nuestro proyecto, pero muchas más en la ciudad, ha habido muchos destrozos de casas, de árboles, de cosas. Nosotros también en Belabriera vamos a surgir muchas cosas, pero estamos retomando el día normal y vamos a retomar las cosas. Solo queríamos con estas sonrisas mandaros un abrazo y deciros gracias por todo vuestro cariño y vuestra compañía y aquí estamos. Seguimos a Cucute de Nú, a Cucute de Nú. Un beso fuerte, bye bye. Bye bye.